¡Hola Carolina! ¿Qué haces? ¡Hola Felipe! Estoy jugando Farm Bill 2. ¿Y eso cómo es? Pues es un juego en el que te dan una granja y tú tienes que encargarte de todo. Debes seleccionar qué tipo de plantas cultivar y luego cosecharlas cuando sea el momento. También decidir qué animales tener en la granja y cómo criarlos. Bueno, ¿y cómo se consigue el juego? Mira, para jugar debes ingresar desde Facebook. Ahí vas a la casilla de búsqueda y escribes Farm Bill 2. Para jugar debes dar tu autorización para que el juego pueda acceder a tu información. De esa forma puedes ver cuáles de tus amigos ya están jugando Farm Bill y compartir actividades con ellos o ver cómo están sus granjas. Ah, entiendo. ¿Y cuál es el objetivo del juego? El objetivo es cuidar y mantener tu granja como si lo estuvieras haciendo en la vida real. Si lo haces con dedicación vas a ver cómo tu granja crece y produce muchos productos. Esos productos los puedes vender en el mercado y con los ingresos por esas ventas puedes comprar más terreno o maquinaria para hacer que tu granja crezca. ¿Y entonces quieres jugar? Pues me parece muy interesante. Sobre todo porque uno en la ciudad no tiene la oportunidad de conocer cómo es la vida en el campo ni cuáles son las tareas que debe afrontar un granjero. Muy bien, Felipe. Te está quedando muy bonita tu granja. Sí, Caro. Ya ha crecido bastante y tengo muchos animales. Ahora voy a invitar a todos mis amigos para que vengan a jugar con nosotros. Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución.